¡Vamos! 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 ahí viene el disparo termina siendo rechazado por la defensiva de nueva cuenta vamos a tener movimiento para el conjunto de materiales saludos a toda la banda que se está uniendo a la transmisión, el disparo se va apenas desviado de la meta de Gerardo Roque que me decía y le manda saludos a mi primo Eliu ahí están los saludos para el primo de Gerardo el balón al frente, cabezazo que no llega se termina escapando y vamos a tener ahora saque de puerta para materiales por acá les platicamos que estamos en SRG Global empresa ubicada en el parque industrial Castro del Río de Irapuato, Guanajuato gracias por la invitación, gracias por allá a todo el equipo de trabajo, a la gerencia al buen amigo Jesús Salgado Serrano y a todo el equipo que hizo posible este torneo interno en esta canchita que se inauguró hace unos meses por acá también tuvimos la fortuna de estar y la verdad es que por lo que tenemos entendido se disfrutó mucho el torneo los muchachos vieron todo adentro del terreno de juego así como lo hacen en la chamba así que felicidades porque ha sido un éxito este torneo este es el partido por el tercer lugar que buena jugada estaba haciendo por allá Camiseta número 9 Julio Augustos lo terminaron bajando le va a pegar en el tiro libre me parece que va a ser el chaparro Camiseta 5 ante el permiso del silbante el buen Toto que dice a ver venga la barrera para acá a tomar la distancia y cuando Yopi te va a venir el disparo tres elementos al muro defensivo uno más estorba por allá al alquero le va a pegar el chaparro termina siendo rechazado por la defensiva y el contrarremate bueno casi la manda a la cancha de básquetbol vamos a tener saque de puerta para Enrique Rivera les platicamos ahora sí con gusto las alineaciones de este partido por materiales FC arranca Enrique Rivera Camiseta 1 Felipe Mendoza con el 30 Jaime Castillo con el 10 con el 25 Jesús Hernández con el 40 Juan Navarro con el número 30 Javier Mesa con el 9 Cristian Rodríguez mientras que por los indestructibles tenemos en la cancha con el número 1 a Gerardo Roque con el 16 Gallardo con el 7 Ramírez con el 666 el Perro Negro con el 4 Lucas con el 2 Davis con el 9 de Diego Bustos y con el 29 Andy y partido de justicia en este encuentro Sergio Magaña el Toto y Arturo Ortiz como dupleta arbitral por allá volaron el esférico Gerardo ya andaba trepado en la reja le mandaron otro balón y va a venir a pegarle largo, largo, largo a buscar usualmente un ataque allá va el balón con el remate de Lucas y aparece de buena manera otra vez Enrique Rivera para enviar ese balón al movimiento lateral para los indestructibles el marcador el marcador el marcador todavía está uno por uno de este partido disparo alcanza a desviar de buena manera Rivera de nueva cuenta el balón es para donde aparece Lucas no, ya no llegó por allá Emilio la salida velocidad es ahora por Jaime Castillo le pegó buscaba el apoyo con Mesa que venía cerrando por el sector de la derecha sin embargo ese esférico quedó largo y es saque de puerta para Gerardo Roque le recordamos que estamos completamente en vivo a través de tribuna fresera donde el jugador más importante eres tú los invitamos a darle por ahí y seguir a la página somos ya más de 35 mil personas de los indestructibles que suerte con la espalda Emilio Bustos anda a guardar ese balón ahora Jaime quiere empatar de nuevo cuenta del partido ya salió el perro negro el esférico es para donde le apareció el chaparro las recuperaciones de Mesa Mesa va a ir hacia la banda se le termina acabando el terreno de juego sin embargo se terminó señalando una infracción previa y va a ser tiro libre tiro libre directo a favor de material SFC en el duelo por el tercer lugar le va a pegar Cristian número 9 Rodríguez de pierna derecha dos elementos al muro defensivo el toto magaña les dice un par de pasitos atrás ahí viene el disparo de Cristian la termina estudiando en el chaparro ahora Felipe Mendoza a tocar hacia atrás es Jesús Hernández el que conduce se apoyó con Cristian no hay falta de nuevo cuenta que suerte pegó desde acá ataja donde Gerardo Roque alcanzó a rasguñar ese esférico y editó que se impusara justo en la horquilla salvador del guardameta de los indestructibles otra vez Felipe Mendoza y de nueva cuenta Gerardo hay portero en la cabaña de los indestructibles para mantener el 2 a 1 allá viene el centro bien rechazado por la defensa pero Gerardo hoy se está luciendo bien emotivado el balón de nueva cuenta para Cristian la media vuelta y Gerardo recibe sin problemas va a dejar que el balón ruede y ahora si lo levanta también va a levantar el balón decide tocar en corto para tener la salida por este costado con Ramírez el perro ahora a tocar al frente con su compañero camiseta número 10 le piden a Dulio a Dulio que le pegue vamos a ver si el camiseta 9 autor del segundo gol se anima el disparo al travesaño vamos a tener saque lateral para materiales pero se salvaron de lo que pudo ser el tercero para los indestructibles Felipe busca de nueva cuenta sorprender a Gerardo vamos a tener el saque de puerta que ya está a punto de realizar Gerardo Roque le pone calma pide a sus compañeros que se muevan allá viene el balón largo que no va a cuenta River ahora Felipe Mendoza tiene que darle salida a ese esférico balón para Cristian la bajó bien se va a dar la media vuelta a Cristian le pegó desviado bastante desviado el impacto de Cristian de la portería de los indestructibles y va a venir de nueva cuenta el guardameta pone el balón largo así lo hace quien se mueve al frente termina cortando Mendoza de nueva cuenta Cristian no va a poder darse la vuelta porque le cayó el perro negro termina enviando ese balón hacia el saque de banda movimiento lateral que va a realizar Felipe Mendoza balón al frente bien el cabezazo defensivo después Jesús Hernández para Cristian Cristian con el pecho y disparo apenas a un costado lo volvió a tapar Gerardo y será córner para materiales pero lo de Gerardo esta tarde ha sido sobresaliente el balón que revientan a donde sea vamos a tener saque de puerta para Enrique Rivera y para el conjunto de materiales FC que está cayendo todavía 2 a 1 en este partido balón para donde aparece Cristian Mesa con el cabezazo terminó mandando la desviada Ramírez a levantar el esférico para donde aparecía Chaparro pedían falta no la hay Mesa le intentó pegar ahora Jesús balón rebotado va a buscarla por acá Guilio el balón al 5 Gustavo le pegó y apareció Rivera después se le acabó la cancha pero también también en la cabaña de materiales al portero duelo de porterazos en este encuentro por el tercer lugar le va a pegar Mesa y otra vez Gerardo que ya lleva 4 prácticamente que pudieron haber terminado adentro de su portería ha recostado bien y ha evitado que le den la vuelta a los jugadores de materiales a este partido le va a pegar Mesa de nueva cuenta el disparo Gerardo gol de materiales FSC aprovecharon el rebote y ahora sí poco pudo hacer Gerardo para evitar que llegue al empate estamos dos goles a dos en el partido Jaime Castillo termina por empatar los cartones en el duelo por el tercer lugar de nueva cuenta van a buscar a Mesa antes el chaparro sobre el círculo central balón hacia el sector de la derecha por allá ya ingresó camiseta número 4 por parte de materiales el balón es para Mesa le va a pegar Javier el disparo se va por encima de la cabaña de Gerardo cuando Sergio el Totamagaña dice nos vamos al descanso nada para nadie en este duelo por el tercer lugar dos a dos dos a dos todavía el partido partidazo que estás disfrutando a través de tribuna fresera donde el jugador más importante eres tú y también acá en la canchita de SRG Global gracias de nueva cuenta por la invitación a nuestros amigos de SRG Global y al buen Jesús el Gato Serrano por acá ¿no le han pegado? Gerardo quiere mandarle saludos a su primo Elio ya lo mencionamos Gerardo ahí los saludos para el primo Elio Antonio Buenrostro que de seguro también anda muy chambeador Manuel nosotros por acá nos quedamos un ratito vamos a hacer una pequeña pausita acá en el sonido local y regresamos para lo que será la segunda parte mientras si tienen musiquita si tienen un poquito de ambiente pues con gusto vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Sí, sí. Ahí estamos. Todo listo, todo listo. Para arranque de esta segunda parte, Sergio del Totomagaña termina por revisar los últimos detalles. Llega el silbetazo y arranca la segunda parte. Continúa empatada este partido. Es el duelo por el tercer lugar en el torneo interno de SRG Global. Indestructibles representando al taller de moldes y materiales FC. Obviamente, bueno, su nombre lo dice. El disparo por allá Rivera termina quedándose dos tiempos con el espíritu. Va a levantar el balón largo por allá. ¿Quién se levanta? Dejan pasar la bola. Y Gerardo Roque va a tener el movimiento de puerta. Le piden desde la banca a los indestructibles salir un poquito más. Y tocar el balón largo. Así lo va a hacer Roque. Balón al frente. Rivera no quiere poner más. Y termina escopiendo hacia el corner. Vamos a tener tiro de esquina. A favor de indestructibles. Ahí viene el centro. Va pasado. Hace pierna Ramírez. Lo llevó al esférico. Y vamos a tener movimiento de banda. Ella realizó el conjunto de materiales. Balón al frente para Christian. Se va a dar la bota a Christian. Terminaron punteando en el balón. Se le terminó escapando. Y vamos a tener movimiento lateral para los indestructibles. Balón rebotado en Christian. De nueva cuenta. Será movimiento lateral. Seguimos completamente en vivo a través de tribuna fresera. Donde el jugador más importante eres tú. Y acá en SRG Global. El esférico para David. Se pegó de volea el punterazo. Sin embargo se terminó yendo apenas a un costado de la portería. Enrique Rivera acaba de ir a mover. Tiene que hacerlo largo porque no dejaron que saliera en corto. Ramírez. Se levanta para enviar ese balón al saco de banda. Terminaron marcándole el juego peligroso a Jaime Castillo. Autor del segundo gol de materiales. Y vamos a tener tiro libre también para el conjunto de los indestructibles. Le piden a Ramírez pegarle. Así lo hace. Balón estrellado por allá en Christian. Y es aquel lateral. Después Jaime llega para evitar que ese balón pasara. Le pegó el perro negro. Y ahora es Mesa. El que mete la pierna. Para evitar ese movimiento de banda. Le va a pegar Mesa. Observa el movimiento de sus compañeros. Estrelló el esférico. Y ya no da cuenta. Va a tener el saco lateral. El cuadro de materiales. Otra vez. Por allá el balón estrellado. Dice, ¿sabes qué? Cámbiale la dinámica, eh. Porque. Núlio trae buen. Trae buen muslo. Ya aguantó los camarazos. Y quiere un tercero más. Otra vez. Ahí está Núlio. Dice. ¿A qué sigues intentándola ahí? Si ya te la sabe mejor cámbiala. Y ahora sí termina pasando la bola. Jaime no puede hacerse con el balón. Y vamos a tener movimiento de puerta. Para Gerardo Roque. Para los indestructibles. Bueno, seguimos dos a dos en el marcador. Le piden a Roque de nuevo cuenta que vaya al frente. Tres elementos prácticamente en el área. Ahí avisa el esférico. Valor largo. Mete la cabeza contra el mate. Valor que noы. ¡Gol! 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 ganan los dos cambios del taller de Mondes, ante el conjunto de materiales va a venir Camiseta 6-6 6, a mover desde el lateral balón para donde aparece Roque Gerardo a levantar la bola de nuevo también se cortó con la cara después va a llegar el complemento por parte de Mendoza, sin embargo se le acabó la cancha, dice Sergio el Toto Magaña y es movimiento de banda, movimiento lateral a los indestructibles balón para Chaparro este viene atrás, disparo bastante desviado y vamos a tener saque de puerta para el conjunto de materiales que quiere de nueva cuenta acercarse en el marcador poner esto en el pate el balón a las manos de Roque que se queda con el esférico le daba cuenta lo va a levantar a buscar el cabezazo sin embargo no llegó por allá Camiseta 9 y ese esférico se va a quedar ahí en la reja sigan por acá echando sus porras muchachos que se escucha quien viene a apoyar esta tarde ya se le tomó acá el área de gradas prácticamente yo los veo todavía botaneando ¿hay que refirir en las botanas? ¿o por qué? cada que volteó están comiendo ya iban como tres bolsas cada uno el balón al frente viene viene el corte defensivo si hasta se trajeron de sus casas por ahí la botana si si les creo va a venir el movimiento de banda una de dos o se trajeron de sus casas o se van a llevar a sus casas también el disparo termina rechazando Rivera de nueva cuenta y es saque lateral para los indestructibles vendrá a mover Julio el esferico es para el perro negro que se suma al ataque sin embargo no le pudo pegar al esferico la salida es para el desaparecido que bueno media vuelta el disparo no ya se ha cortado la bocina bueno bueno si 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 bueno se apagó por acá la bocina amigos de tribuna tercera pero cayó el tercero 3 3 a 3 el marcador si se descargó si 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 el marcador en este duelo por el tercer lugar va a venir el saque de puerta para Roque que juega por ahí con el tiempo se entretuvo buscando otro balón cuando ya tenía el otro en el área así le va a pegar Roque a buscar el remate de sus compañeros ahora por acá aparece Jaime balón para donde aparece Més saque le pegó de volea contra remate desviado vamos a tener saque de puerta de nueva cuenta para Gerardo que ahora sí va a mover rápido con Ramírez el balón viene hacia el frente y se termina escapando también por la línea de Cal el saque de banda ya viene me parece que era Felipe Mendoza el que intentó pegarle la puso demasiado larga y va a venir el saque de puerta de nueva cuenta para Gerardo va a levantar la cabeza va a observar el movimiento de sus compañeros el desmarque así lo intenta alto gol de Felipe Mendoza Linco tratando de rechazar esa bola terminó metiéndole más la cabeza al balón y la manda a guardar ya lo ganan otra vez los indestructibles falto comunicación después el cabezazo de Cristian se va apenas desviado les decimos falto comunicación entre el guardameta y el defensor de materiales de PC no se hablaron y terminó por caer el 4 a 3 la bordada es para el chaparro la tocó mal el chaparro y es movimiento lateral para materiales el esférico viene al frente cabezazo que buscaba por allá Cristian también Mesa lo intentaba se termina yendo desviado no alcanzaron ninguno de los dos a conectar el esférico y va a venir Gerardo Roque a mover con el saque de puerta el autor del autogol por todo después el chaparro buscó ponerle en el ángulo sin embargo la mandó muy muy por encima de la portería defendido por Rivera que rápidamente ya le agarró la onda eso de ir por el balón a la reja y va a salir jugando con Felipe Mendoza acá en Vizeta 30 Felipe con Jaime podía pegarle decidió tocar hacia atrás allá viene la jugada aparece en cámara lenta y vamos a tener tiro libre tiro libre a favor de materiales llegó la infracción y acá puede ser de peligro quien le va a pegar ya tomó el esférico Jaime dos elementos al muro defensivo le va a pegar de pierna derecha dos más van a buscar el remate escuchamos hasta acá el grito de Gerardo que ordena su barrera el disparo de Jaime al muro defensivo Felipe Mendoza ahora le pegó terminó tapando Dulio y es movimiento de banda de nueva cuenta para materiales va a venir a pegarle Felipe Mendoza el disparo rechazado por la defensiva y es nuevo movimiento de banda para materiales que está buscando empatar el partido antes de que se les acabe el tiempo en el reloj es Mesa el que vendrá a pegarle el balón que es bien cortado correndo camiseta y es después el rechazo del perro negro no quiere saber nada de ese esférico y la manda al saque lateral que va a venir a realizar Felipe Mendoza de nueva cuenta quiere tratar largo tres elementos buscando en el ataque ya viene Cris quien no pudo bajarla de buena manera y vamos a tener movimiento lateral para los indestructibles es el perro negro que viene a mover de pierna a derecha balón largo viene el remate el arquero con suerte también por allá se estaba cayendo alcanzó a sacar el disparo ahora la tiene Jaime el balón para Cristian quiere clavar su gol el remate que es el lleno y vamos a tener nuevo movimiento de banda así lo hace Jaime con el esférico toca atrás la deja pasar Felipe quiere salvar el gol de materiales Felipe Mendoza lava su error del autobol y pone de nueva cuenta el empate cuatro a cuatro lluvia de goles en SRG Global es el duelo por el tercer lugar si así está el partido por el tercer lugar no me quiero imaginar el partidazo que va a ser la final en un ratito más donde ambos equipos van a ir a buscar el título va a venir a pegarle ahora Roque balón al frente la peinada que no llega ahora sí rechaza de buena manera Mendoza Jaime levanta el balón la busca el perro negro terminaron marcando falta hay una mano dice Sergio el toco Magaña y es balón para los indestructibles fue Mesa el que tocó el esférico con su extremidad derecha y va a venir a mover Roque de nueva cuenta con Ramírez para el frente el recorte es bueno Lucas para Lucas para el segundo gol de los indestructibles el juguero de Lucas recortó levantó la cabeza detectó la línea de pase activó a Durio el espacio y cayó el quinto para los indestructibles y el equipo del taller de Pondes está ganando cinco goles a cuatro Cristian también quiere volver a empatarlo el remate rebotado en el perro negro es movimiento lateral movimiento de banda para materiales en ese el balón que termina cortando Roque en dos tiempos se queda con la bola le piden a Roque ponerle calma ponerle tranquilidad lo están ganando ya llegó la porra por aquel lado viene Roque con el trazo largo se la termina estrellando peligrosamente a mesa y vamos a tener de nueva cuenta saque de puerta para los indestructibles el específico para Gerardo balón largo 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 la peinada que no llega y será saque de puerta para materiales lo están ganando los indestructibles el balón para Mendoza vamos a ver si arranca velocidad conduce toca con mesa después el rechace viene por parte de Lucas controlaron mal en el sector defensivo y es movimiento de banda le regalaron el estrico a los indestructibles que le van a poner un poquito de calma un poquito también de colmillo para dejar que el cronómetro siga corriendo va a venir a mover el perro negro camiseta número 6666 el perro negro estrelló por allá la bola y va a terminar tocando ahora de nueva cuenta para donde apareció Mendoza para cortar el estrico para Cristian que le pegó de media vuelta bastante desviado Roque de nueva cuenta a ponerle tranquilidad a ponerle un hielito a este partido para dejar que se vaya enfriando y quedarse con el tercer lugar es lo que intenta el cuadro de indestructibles el perro negro la terminó rebanando y vamos a tener movimiento lateral movimiento de banda para materiales le va a venir a pegar Mendoza el disparo Mesa terminó estorbando después quien llega por acá el cabezazo fue de Néstor Álvarez Mendoza le quiere pegar Chaparro aparece bien para cortar ese disparo mandarla al movimiento de la banda de nueva cuenta Mendoza quiere otro gol lo intentó Mendoza sin embargo se fue apenas por encima de la portería de Gerardo Roque que va a venir a levantar el esférico la peinada que no llega Rivera se queda con el esférico lo embolsa de buena manera después viene a tocar con Mesa salió Roque terminó cayendo mal que dice el árbitro quedó por ahí tocado y bueno se va a quedar ahí un ratito Roque no hay un masajista alguien que vaya y le sobe ahí la espalda porque el golpe el costalazo estuvo bueno ya se levantó Roque dice no pasa nada aguanta eso y más y va a ser tiro libre para materiales esta mesa esta Mendoza también aparece Cristian ya se va Salmundo Hernández allá viene el centro para Jesús cortó Roque de nueva cuenta el guardameta Cristian le pegó desviado y tendremos otro saque de puerta para los indestructibles gracias a la gerencia de planta al buen gollo a los equipos participantes y a todos los muchachos que están por acá acompañándonos es el duero por el tercer lugar en el torneo interno de SRG global los indestructibles les platico representando al taller de moldes y materiales obviamente al área de materiales el balón al frente bueno el corte defensivo terminaron señalando a difusión por la barrida del chaparro y va a venir Felipe Mendoza a mover con el saque perdón con el tiro libre Felipe con el balón otra vez claro contra remate vamos a ver ya no llegó se tiene que dar la vuelta a Cristian le cayó Lucas de nueva cuenta Lucas metiendo la pierna fuerte envía el balón al movimiento ya movieron los jugadores de materiales Mendoza le pegó Gerardo Roque de nueva cuenta el guardameta definitivamente es factor para que su equipo lo vaya ganando el disparo que no llega había caído Cristian pedía penal el tiro se va desviado y será saque de puerta Cristian había quedado dentro del área tocado pedían la falta la dupleta arbitral dice no hay nada levántese y vamos a tener el movimiento de puerta para los indestructibles viene por acá Gerardo a levantar el esférico bien sale con los puños Rivera como una técnica individual el balón aparece Felipe le va a pegar gol golazo de Felipe Mendoza se volvió a impactar el partido 5 a 5 que duelo que encuentro se están animando los jugadores de ambos equipos a disparar a puerta lo hizo Felipe ya clavó doblete y si le contamos el autogol pues ya lleva 3 en este partido tenemos ahora córner para los indestructibles se movía Ramírez hacia el primer palo balón atrás para Lucas bueno el corte de Mendoza y ahora en el contragolpe Cristian quiere otro gol y en el perro negro mordiendo por allá envía ese balón al saco de banda le terminó dejando ahí la bola Cristian la presión es de mesa el taconazo del perro negro terminó enviándola a un costado de nueva cuenta vendrá el movimiento de banda para donde aparece mesa así lo hace Felipe Mendoza se llenó de confianza quiso clavar un golazo de taconcito sin embargo no le pegó al esférico y es movimiento lateral para los indestructibles se nos está yendo el partido se está acabando el encuentro seguimos en empate hay una falta por acá sobre el arquero ya la señaló la dopleta arbitral que esta tarde bueno está Arturo Ortiz y Sergio el totomagaño impartiendo justicia después por acá el balón se va desviado vendrá Gerardo a mover rápido así lo hace balón para Ramírez tiene que darse la vuelta estaban mal parados los jugadores de materiales balón de atrás para el chaparro este para el perro negro de nueva cuenta la recuperó Cristian Cristian con el disparo desviado el silbante había dado la ley de la ventaja terminó la jugada y viene la amonestación para el elemento número seiscientos sesenta y seis de los indestructibles fue ley de la ventaja dice por ahí el totomagaña viene el balón largo donde no pudo bajar la Dulio remate bueno el despeje se va desviado será movimiento lateral para materiales siguen llegando por acá los colaboradores de SRG bienvenidos muchachos vénganse acá hay botana todavía si es que no se le han acabado los muchachos que se sirvieron tres bolsitas pero vénganse vénganse está todo muy lindo es muy lindo también el encuentro de fútbol empate todavía cinco a cinco la baja Dulio el estuco para el depresa Ramírez rápido y se va a la ciudad de Madrid de los indestructibles se terminó fabricando su propio gol Ramírez y esto ya está es goles a cinco el balón se fue hasta la rampa seis va a venir el movimiento de banda para materiales reingresa Reno por parte de los indestructibles a la cancha el balón al frente y otra vez Roque si los indestructibles se terminan por llevar ese partido Roque debe ser el MVP del encuentro otra vez Roque y otra vez Roque se multiplica dentro del área el disparo no llega quien revienta nadie lo hace me se viene el esférico pero llegó Reno ahora Ramírez termina el balón al saque de banda movimiento lateral que duelo estamos viviendo en ese RG lo valió otra vez Gerardo para evitar el remate de Felipe será movimiento de banda para materiales y error que se ganó de Electrolita al menos ahí viene el disparo termina tapando Néstor con el esférico se la termina estrellando al Chaparro saque lateral el vacío para materiales vendrá a mover Néstor el balón para Felipe que prolonga Jesús con el cabezazo Gerardo Roque sin problemas se va a quedar con el esférico va a aguantar el conteo de la dupleta arbitral y va a venir con el balón largo cortó Álvarez el disparo de Reno bastante desviado se termina yendo incluso por el lateral vamos a tener movimiento de banda para materiales ahí viene Felipe Mendoza con el balón del frente que estaba pasando peligrosamente se termina yendo desviado y será tiro de esquina ya lo realiza por allá Cristian aparece Reno para cortar movimiento de banda mesa con Cristian Cristian entre dos ya no pudo le cayeron entre Dulio y el perro negro incluso los dos compañeros terminan chocando ataca con el perro negro clara infracción será tiro libre cuando el toco dice que se acabó el partido se acabó el encuentro los indestructibles lo termina ganando Gerardo Roque se lleva la ovación también que buen encuentro disfrutamos por el tercer lugar merecido el triunfo para los indestructibles también gran actuación de materiales FC que lo dieron todo lo dejaron todo adentro del terreno de juego sin embargo así es el fútbol a veces se gana a veces se pierde hoy les toca caer pero con la cara al sol viene hecho buen trabajo también de materiales buen trabajo por parte de los indestructibles lo de Gerardo Roque es de destacar ahora ya recibe el abrazo de sus rivales no me quiere pactar al rato que llegue con sus compañeros gran encuentro de fútbol que vivimos esto es tribuna presera donde el jugador más importante es tú ahí estamos completamente vivo así que en un momentito más regresamos porque va a venir la gran final la gran final de este torneo interno en SRG Global por el momento al menos Roque ya se ganó una torta ya le avisaron por acá que la quiere cubana y los muchachos del taller de moldes se quedan con el tercer puesto ahora en cuestión de minutitos vamos a ir a buscar al segundo y al primer lugar de este torneo quédense por acá nosotros vamos a descansar un momentito y regresamos con la gran final de este partido de este torneo perdón Paco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!